hola a todos bienvenidos una semana más a reseñas extremas hoy os traigo la crónica del concierto de empty junto con a cerrar en la sala silicona el pasado 8 de diciembre así que no me entretengo más vamos a ello había mucha gente que se quedó un poco decepcionada al saber que es happy days no iba a tocar ese día realmente fue una putada yo fue una de esas personas de toda la gira solo tocaron en zaragoza algo que bueno pues no puedes evitar no puedes hacer nada que le vamos a hacer aún así la gente no se desanimó y hubo bastante afluencia de peña de hecho hubo gente que apareció de forma espontánea de la nada como suelen pasar con conciertos de bandas como azahal que no ves en tu puta vida y de repente pues te las encuentras en un concierto de ese tipo pero en fin no me le tengo vamos a lo que hay que ir que es el concierto en sí y los primeros en comenzar fueron empty me 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 Empty es a día de hoy una de las más grandes entidades del Black Metal Patrio que tenemos y con este último disco pues se reafirman, un disco de Black Metal frío, distante, oscuro, cargante algunos pues bueno, como todo, no les acaba de convencer a otros que si nos gusta más ese rollo pues agradecemos trabajos de este rollo y es lo que venían a presentar precisamente en este concierto un concierto bastante desmerecido porque claro, cuando has visto a Empty en directo te puedes hacer una idea de lo que te vas a encontrar pero es que la sala silicona tiene la facultad de hacer bola de sonido entonces, ¿qué pasa? que con Empty no iba a ser menos por desgracia las voces se perdían siendo las más agónicas y las más chirriantes, las más audibles pero las más profundas se quedaban un poco perdidas en toda esa amalgama de ruido las guitarras no acababan de estar bien definidas atrás sí que se escuchaba algo mejor tenías algo más de nitidez, sobre todo en la voz podías escuchar algo y podías entender algo más aún así a ver, no fue un mal concierto Empty no dio un mal concierto lo único que esas dificultades hacen que no se pueda disfrutar todo lo que quieres disfrutar un concierto de ese estilo las luces bueno, siempre les ponen luz azul no sé por qué les han cogido ese punto y no había mucha más variedad de luces durante todo el concierto en fin fueron algunas algunas causas que hicieron que, bueno, el concierto en sí no estuviese mal pero que hubo mucha gente pues que se quedó esperando quizás algo más por parte de ellos cosa que no deberían porque al fin y al cabo ellos no son los que hacen que la sala pues les juegue esa mala pasada en fin durante la hora que estuvieron tocando sí que había momentos en que podía ser un poco más monótono debido a esto aún así salieron adelante el concierto pues fluyó como tuvo que fluir y oye atero pasado sí que puedo decir que no fue un mal concierto aún así algo curioso y ahora os explicaré por qué los siguientes en aparecer evidentemente fueron el plato fuerte a Zahal estos finlandeses estuvieron se retrasaron un poquito porque bueno estuvieron preparando bien todo que sonase todo bien y demás bueno pues cosillas técnicas ¿no? pero algo curioso pasó cuando empezó a Zahal y es que de repente se oía bien se oía perfectamente bueno a ver se oía decentemente ¿vale? se oía bien el bombo estaba un poco por las nubes ojo hay que decirlo que sí que es verdad porque luego en los blast beats decías madre mía esto es una puta apisonadora y lo disfrutabas y lo disfrutabas estaban altos y la voz quizás también un poco tan bien porque claro si tienes los bombos altos pues si quieres que la voz se oiga tienes que subirla no obstante joder el sonido era bastante más decente que empty cosa que no me entra mucho en la cabeza pues si está el mismo técnico y otra cosa más curiosa también es que había más luces aparte de la luz azul empezaron a aparecer luces por todas partes claro tienes un concierto que se escucha decentemente y que incluso atrás pues ya sí que se escuchaba bastante bien y se escuchaba bastante mejor pues la gente se animaba más la gente se volvió completamente loca la gente lo dio todo haciendo mos manteando a un chaval coreando por supuesto el Black Terror Metal un tema que evidentemente pues claro tienes un estribillo pegadizo pues la gente te lo corea pero bueno a lo que voy es que la gente se lo pasó teta en ese concierto así que es verdad que también se lo curraron mucho ojo son unas bestias pardas brutales y es que eso no había tema que no había un temazo malo o sea no había un tema que no te hiciese mover la puta cabeza pero claro te da que pensar y dices joder y aquí como es posible que todo suene de puta madre que se oiga que esté escuchando todo bien y hace un rato ¿qué ha pasado? no sé en fin cosas del directo pero a Zajal dieron una buena elección de lo que es el Black Metal finlandés yo creo que es la mejor escena de Black Metal a día de hoy desde hace mucho tiempo además en definitiva una gran y fría noche de Black Metal si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta siempre va bien podéis comentarme todo lo que os ha parecido si os ha gustado si no si estuvisteis qué os pareció si estuvisteis en Barcelona o Zaragoza lo que sea pero lo más importante es suscribirse si todavía no lo has hecho no sé a qué esperas sigue siendo gratis nos vemos la semana que viene con la última reseña del año un disco del año por cierto hecho aquí para vosotros nos vemos